No se están diciendo que en este caso en un cuadrado ABCD, entonces por acá, mira B, vamos a tener un cuadrado ABCD, acá vamos a tener un cuadrado ABCD, entonces por acá tengo A, por acá tengo B, por acá tengo C, por acá tengo D, ahí está mi cuadrado. Me dice que se prolonga AD hasta R, dice, se prolonga hasta R, ¿listo? Además, desde un punto Q de BC, desde un punto Q desde BC, por acá le vamos a poner Q, ya, dice, desde un punto Q de BC se traza QR, se traza QR, ahí está, que intersecta CD en P, ¿no? Que intersecta CD en P, ¿ya? ¿Qué más? Por acá nos están diciendo tal que AP, no AP, ya, AP, es igual a qué cosa? ARC, ¿no? Entonces por acá también le vamos a poner así, le vamos a poner zigzag, ¿no? Ya, y me están diciendo que A, E, R, R, AP dice que vale 20, ¿no? Ya está. Y me están pidiendo que encuentre APQ, o sea que este de acá vale teta, ¿sí o no? Ya, muy bien. A ver, lo que nosotros podemos notar por acá es de que como se está trabajando con el cuadrado ABCD, se supone que este segmento de acá, que ahora le estoy poniendo gusanito, es igual a este gusanito de acá, ¿sí o no? Ahora, si es que tú te puedes percatar de este triángulo de acá, con este triángulo de acá, tú tienes una hipotenusa que vale zigzag, ¿verdad? Tienes un cateto que es gusanito, pero le puedes poner una línea a este otro cateto. Entonces, vamos a pensar lo mismo acá. Si yo tengo zigzag y tengo gusanito como cateto, entonces este de acá que viene a ser, viene a ser también rayitas, ¿sí o no? Porque evidentemente, si tú tienes la medida de la hipotenusa, tienes la medida de un cateto, evidentemente te tiene que salir el otro cateto por teorema de Pitágoras, ¿sí o no? Pero como estamos trabajando con el mismo zigzag y el mismo gusanito, por ende, los catetos que nos faltan tienen que ser iguales, ¿no? Y ya, pues mira, si este es 90 por ser un cuadrado, este de acá también vale 90, ¿no? Entonces, ¿qué significa? De que este 90, he formado un triángulo notable, conocido que este es 45, 45, ¿sí o no? Pero mira, a ver, si yo me fijo ahora en este triángulo, tú sabes que la suma de dos ángulos internos viene a ser este externo, o sea que teta ¿cuánto vale? Vale 65, ¿no? O sea, ¿cuál es la respuesta del problema número?